Cristianos afuera Afuera es que nos necesita Afuera es donde hacemos falta Afuera es donde nos mandó Jesucristo no anduvo solo en sinagoga Estuvo con los enfermos Demostró su amor Anduvo con los gentiles Y los publicanos Él no solamente oró Él también su vida dio Cristianos afuera Afuera es que nos necesita Afuera es donde hacemos falta Afuera es donde nos mandó Cristianos afuera Afuera es que nos necesita Afuera es donde hacemos falta Afuera es donde nos mandó No te escondas en cuatro paredes Sal, fuera, sal a predicar Afuera es difícil demostrar que eres cristiano Adentro hay mucha luz Ahí no brillas tú No le tengas miedo a salir a predicar El mundo está esperando La gente necesita La gente necesita Y tú quieres salir Afuera es donde nos mandó Afuera es donde haces falta Afuera es donde te mandó Entonces afuera Afuera es que te necesita Afuera es donde haces falta Afuera es donde te mandó Por todo el mundo y predicar el evangelio Esa es la tarea, la gran comisión ¿Cómo escucharán si nadie les predica? Jesús solo te pide Toma la decisión No le tengas miedo a salir a predicar El mundo está esperando La gente necesita Y tú quieres salir ¡Sí! ¡Sí! ¡Histianos afuera!